modelos de aprendizaje híbrido que nosotros tenemos que saber, ¿no? Normalmente hemos escuchado, ¿sí? Que todo aprendizaje híbrido, ¿bien? Hemos escuchado esta idea constantemente, ¿no? Ah, es el aprendizaje que mezcla el entorno virtual con el entorno presencial, ¿cierto? Es lo que hemos escuchado constantemente, ¿ok? Pero para que este entorno, ¿sí? Tenga éxito y funcione en el tiempo, vamos a colocarle algunas estrategias y buenas prácticas, ¿sí? Y antes de ello, vamos a comprender cómo hacer un modelo híbrido. Aquí lo clave y lo inicial es partir de algo. Para que un aprendizaje híbrido tenga éxito, tenemos que partir de las diferentes realidades, necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? No se trata de poder, de frente, repartir actividades, ¿sí? Es parte del proceso. Pero primero, vamos a construir nuestro modelo híbrido. Bien, aquí voy a anotarlo. Y voy a escribirlo con plumón para que veas esto de aquí. Primero, vamos a definir el modelo. Ah, Ronald, ¿y cómo creo un modelo híbrido? Pues cada organización, ¿ok? Cada organización, sea colegio, sea entorno de educación básica alternativa, EBR, o universidad, ¿sí? Tiene que construir su modelo híbrido. Si no existe un modelo híbrido que parta de las necesidades, las realidades, ¿ok? De cada ciudad, ¿sí? La realidad económica de los alumnos, el nivel de capacitación y manejo de TIC de los docentes, pues no va a funcionar, debe partir de un modelo. Bueno, así que vamos, vamos por aquí a diseñar en primer lugar el modelo híbrido. Bien, así que presta mucha atención, pues, ¿qué tengo que considerar aquí? Factores, ¿sí? Y te recuerdo algo, el aprendizaje híbrido, vamos por aquí a escribirlo, vamos por aquí a hacer alguna recapitulación. ¿Qué significa aprendizaje híbrido, no? Es la transmisión, ¿sí? De los saberes, vamos por aquí a colocarlo, es el proceso de asimilación de los saberes con dos entornos, ¿eh? Vamos por aquí, mira, es el proceso de asimilación de los saberes, vamos a hacerlo así, para que puedas ver este concepto bien. Saberes de forma mixta, ah, de forma mixta, ¿qué significa ello? Bueno, vas a tener virtual y presencial. Ya está, eso sí lo conocemos, eso sí está claro, ¿correcto? Tenemos clara la definición, ¿de acuerdo? Dale, tenemos clara la definición de la estrategia de enseñanza híbrida, que es mitad virtual, mitad presencial. ¿Cierto? Dale un mock en el chat, ¿sí? Esa es la base del taller de hoy. Dale un mock en el chat, quiero verte activo. Dale, ya nos conectamos, nos conectamos, nos conectamos, ¿bien? Dale ahí, correcto, eso está claro. Bien, Ronald, eso lo tengo clarísimo, ¿eh? Lo tengo claro, ya, perfecto. Una vez que tengo claro este principio híbrido, ahora lo que voy a hacer, ¿sí? Es lo siguiente, construir el modelo. Ok, bien, genial, ¿bien? Entonces, este principio híbrido, ¿qué determina? Debo conocer ahora la realidad académica. Aquí voy a colocar, ah, consideraciones. Voy a colocar aquí, mira, esto es una clase armada junto a ustedes, mira, consideraciones previas. Ah, mira, consideraciones previas para el modelo híbrido. Vamos a colocarlas por aquí, ¿bien? ¿Qué podemos manejar aquí en el entorno híbrido? Vamos a colocar las diferentes, las diferentes realidades, ¿sí? Las diferentes realidades económicas sociales, ¿ok? Económicas sociales de los alumnos, ¿bien? Es un factor importante. Y es que, Ronald, no que iba a repartir actividades, no, eso es después todavía. Estoy enseñando la metodología, ¿sí? Necesidades de aprendizaje, necesidades de aprendizaje, estilos de aprendizaje, también, ¿bien? El nivel también de salud, ¿ok? Eh, dificultades, dificultades, vamos a colocarlo por aquí. Ah, mira, Ronald, estamos planificando el entorno híbrido. Sí, porque hoy es la clase de estrategias y luego vamos a ver la herramienta. Bien, dificultades. Vamos a ver también que las consideraciones previas para el modelo híbrido van a ser también el estado de salud. El estado es, porque va a haber un aforo limitado, el estado de salud. Ah, mira, de los tres elementos básicos, ¿ok? Docentes, alumnos y administrativos. Ah, mira, debo tener en cuenta todo ello, sí, porque a partir de aquí, a partir de todas estas consideraciones previas, vamos a planificar. Y aquí viene esta palabra clave, sí, vamos a planificar las clases híbridas. Ok, entonces, quiero que esto sea participativo. Y ahora, lánzame en el chat. ¿Qué otras consideraciones tomaríamos en cuenta antes de planificar las clases híbridas? A ver, dale, dale en el chat. Tus ideas, dale, dale, conéctate aquí. A ver, ¿qué otras consideraciones? Lánzalo en el chat. ¿Qué otros puntos de vista tú crees que son oportunos, para ejecutar con éxito un modelo híbrido? Dale, dale, tómate un tiempo. ¿Sí? Reflexionamos y vamos a colocarlo. Ok, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Más ideas, más ideas. Quiero más ideas, más aportes. Dale, nos concentramos. Estamos haciendo muy buenas ideas. Dale más, quiero que participen más estudiantes. Ok, muy bien. Por aquí me indican la conectividad, recursos tecnológicos. Genial. El internet. Capacitación de los docentes en TIC. Adaptación curricular. Horarios. Tecnología disponible. Disponibilidad de equipos, profesores y alumnos. Plataformas, propósitos de aprendizaje. Competencias a desarrollar. Edad de los estudiantes. Ok. Perfecto, muy bien. Excelente. Lo que me van por aquí contando. Todo lo que han dicho es correcto. Infraestructura. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos por aquí a colocar lo siguiente. Vamos a ir a otra lámina para que podamos aprender más al respecto y podamos profundizar las partes de la planificación. Nivel educativo. Naturaleza de la asignatura. Correcto. Muy bien. Muy bien. Gentil participación aquí de nuestros amigos docentes. Y vamos a hablar más al respecto. Vamos por aquí a ver otros elementos. Ok. Entonces, recordar este principio del aprendizaje híbrido que combina el aprendizaje a distancia, sí, con el aprendizaje presencial. Pero aquí lo importante y determinante, ¿qué es? Sí. Las fases previas a las clases híbridas. Entonces, ¿cómo planifico las clases híbridas? Mira, lo que ocurre es que en virtualidad vamos a tomar decisiones fundamentales ahora en esta nueva transición. ¿Por qué? Mira, y hazlo simple. Hazlo simple. Te cuento. Tienes que sacar dos listas a nivel de los cursos. ¿Ok? Tienes que sacar. No es que todos los cursos van a ser otra vez híbridos. No. Vamos a tener ahora cursos. Voy a escribir por aquí. Punto clave, ¿eh? Puntos claves. Tengo que decidir con la organización porque aquí hay directores, hay autoridades de escuelas académicas. ¿Sí? Puntos claves. ¿Qué cursos? Ok. Ya termina aquí. ¿Qué cursos van a seguir siendo virtuales? ¿Ok? Simple. Tengo una lista de cursos que pueden ser virtuales. ¿Ok? Ah, Ronald. ¿Pueden ser en vivo? Sí. Pueden ser en vivo o si no, grabados. ¿Ok? En plataforma. Bien. Es un curso con docente grabado. Mira, inclusive te doy una idea. Todos los videos grabados que tú hiciste, ¿sí? Y que compartiste por WhatsApp, que te grabaste explicando algún tema, se pueden almacenar en una plataforma y sale el curso virtual. Simple. Ya tienes ahí un curso virtual grabado. Entonces, lo que vas a hacer ahora es complementar con actividades. Bien. Vamos ahora, vamos a complementar con actividades. Puedes dejar alguna tarea o alguna exposición. Bien. Esa es la idea. Entonces, ¿qué cursos van a seguir siendo virtuales? Entonces, tú lo determinas, ¿sí? Como líder educativo. Ahora viene el otro reto, ¿sí? ¿Qué cursos van a ser híbridos? Ah, correcto. Por aquí vamos a responder. Por aquí vamos a colocar. Bien. Por aquí lo voy a escribir. ¿Ya? Yo hago mi clase así, complementando las ideas, porque quiero que sigan la letra. O sea, es una forma de capturar la atención. Si soy muy magistral, como que no es atractivo. Quiero que te ganes en vivo cómo se pueden crear las ideas en clase. Bien. Entonces, la otra pregunta aquí es, ¿verdad? ¿Qué cursos van a ser híbridos? Por aquí, mira. ¿Qué cursos van a ser híbridos? Híbridos es la otra pregunta de las autoridades educativas y docentes, ¿sí? Ronald, es decir, entonces, yo voy a, quizás, viene el modelo híbrido y yo seguiré siendo virtual. Sí, claro. Puede ser el caso. Si tu curso no requiere presencialidad extrema o las habilidades y competencias que desarrolla, se pueden manejar en espacios virtuales, como la reflexión, el análisis, puede seguir siendo virtual. ¿Bien? Entonces, ¿qué cursos van a ser híbridos? Aquellos que requieran desarrollo de algunas competencias en equipos, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a colocar por aquí. ¿Qué cursos van a ser híbridos? Aquellos, aquellos cursos, voy a colocar el concepto, aquellos cursos que demandan, ¿ok? O que requieren alguna competencia, ¿sí? Que la presencialidad fortalece, ¿ok? Que la presencialidad fortalece. Oh, mira, por ejemplo, llévate esto. Ahora vamos a planificar. ¿Qué cursos van a ser híbridos? Ah, bien. Entonces, la educación híbrida parte de dos elementos. Una es la parte de la planificación, que estamos viendo ahorita. Y luego viene la parte ya en la cancha, en aula. ¿Ok? Entonces, fortalece en el uso, por ejemplo, de instrumentos. Instrumentos. Vamos por aquí. Equipo. Maquetas. Productos. Ok. Productos. Y otros más. Bien. Entonces, aquí los líderes educativos tienen que armar dos listas. ¿Qué cursos siguen siendo virtuales? Y ¿qué cursos van a ser híbridos? Bien. Entonces, los que siguen siendo virtuales seguirán trabajando en vivo o con videos grabados y con complementación en plataforma. Y aquí viene el gran reto, ¿sí? El gran reto de ahora. ¿Qué modelo híbrido es adecuado, Rónalo? ¿Cómo podría hacer una enseñanza híbrida correcta y adecuada? Bien. Bien. Vamos a verlo. Hasta el momento. Va quedando claro, estimados amigos, estimadas amigas. ¿Sí? Estamos comprendiendo. Hasta el momento. Dale un sí en el chat. Dale un sí. Dale un sí porque quiero aquí docentes activos. ¿Sí? Activos no a la sublimidad. No. Ya estamos en esta área virtual y tenemos que engancharnos. ¿Bien? Ok. Qué bueno. Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Mira. Qué gusto, ¿eh? Vamos por aquí ahora a efectuar. Mira. Y seguir ganando estas habilidades de planeación híbrida. Ahora. Mira. ¿Cómo diseñar las actividades educativas en el modelo híbrido? Oh, qué bueno. Gracias por su confirmación. Bien. Ya estoy planificando. ¿Sí? Estoy diseñando. ¿Sí? Estoy organizando a la institución para poder alternar e integrar, ¿sí? Actividades híbridas. Pero te cuento. Te cuento cómo se realiza una clase híbrida. Todas las formas y combinaciones que pueden ver. O sea, aquí te lo voy a graficar. Bien. Combinaciones. A ver. Por aquí. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí. ¿Cómo combinar ambos modelos? Ah, Ronald. Ah, Ronald. ¿Seguiré usando el WhatsApp, profesor Ronald? Por supuesto, lo puedes seguir usando. Si has trabajado así, es válido. ¿Sí? En un recurso accesible. ¿Cómo combinar y qué combinar? Acá te voy a contar, ¿eh? Mira. Para hacer una combinación en el modelo híbrido, podemos partir de lo que normalmente hacemos. Simple. Simple. Acá te voy a dibujar. Voy a crear una lámina para que lo puedas comprender mejor. Porque, mira, vas a verlo mejor aquí en una lámina en blanco. Para que lo puedas ver mucho más claro. Y mucho más efectivo. Ahí está. Acá lo comparto. Ahí está. Teníamos por aquí esta lámina. Ahora vamos a hacer las combinaciones. A ver. Por ejemplo. A ver. Mira, Ronald. Yo enseño, por ejemplo, usando el WhatsApp. Ok. Usando el WhatsApp. Compartiendo videos y actividades. Ok. Que los mismos alumnos que ellos me envían luego. Ok. Ya está. Otra forma de trabajo. Bueno, yo dicto clases. Ok. Dicto clases. En vivo. Es una clase que tiene parte teórica. Parte práctica. Y además, tiene un enfoque interactivo. Ya. Otra realidad que encontramos es que mi curso es grabado. Ok. Mi curso es grabado. La teoría está en el aula virtual. y hay complementación práctica. Ah, mira. Entonces, si un docente dicta el curso en vivo, con enfoque interactivo, y otro docente tiene el curso grabado, estos modelos actuales, que muchos aplican en modalidad virtual. Y que la gran mayoría, sí, que la gran mayoría lo está haciendo en vivo, ¿sí? Pero también hay instituciones que tienen cursos grabados, ¿eh? O sea, no todo ahorita es en vivo, como estamos ahorita. ¿No qué? Hay otras modalidades que están trabajando con educación grabada, pero hay alguna reunión, hay alguna reunión, ¿sí? Virtual, breve, de 45 minutos, ponle 60 minutos, para resolver, ¿qué cosa? Para retroalimentar, ¿qué dudas, retroalimentación, consultas, ya está. Igual, cuando dicto clases en vivo, tiene un enfoque interactivo, ¿sí? Pero uno podría fortalecer más las competencias. Para eso uno deja actividades en vivo, ¿cierto? Actividades en clase virtual. Ya está. Entonces, así mismo, el que utiliza el WhatsApp también comparte videos y deja actividades que ellos les envían, ¿bien? Pero hay una parte en la educación que es el intercambio de opiniones, ¿no? Que es la reflexión, que es la parte de trabajar lo cognitivo. Y aquí este modelo híbrido, ¿sí? Tiene un gran potencial, porque si yo parto de lo que normalmente hago, ¿sí? Puedo generar mi propio modelo híbrido para mi curso. ¿Y cómo lo hago, Ronald? Sencillo. Lo que tú hacías en clase, ¿ok? Mira, tú tenías el WhatsApp, compartías videos, tenías actividades que ellos te enviaban, inclusive, ¿bien? Y lo que vas a hacer es lo siguiente. Partiendo de este primer modelo, ¿ok? ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú dejabas actividades, ¿ok? Actividades que ellos realizaban y que te enviaban. Entonces, lo que vas a hacer es simple. Escoges, escoges, mira, una fracción de cada parte que hacías en clase y todo lo que ocurría antes aquí, se puede adaptar a un entorno complementario presencial. Esto de aquí se puede hacer en un entorno, ojo, en un entorno, en un entorno complementario. Entorno complementario presencial. Ah, ya, o sea que lo que yo hacía lo puedo replicar. Ahora, sí, es cierto, puedes replicar, ¿para qué? Para potenciar lo cognitivo, para generar debates, para hacer exposiciones, ¿ok? Esa es la intención del modelo híbrido. Ah, quiere decir que yo la teoría, la clase grabada, ¿la puedo entregar antes? Entonces, por supuesto, la puedes entregar antes para ganar tiempo en clase presencial. Bien, entonces, tip por aquí, tip por aquí, el tip, entregar los recursos previamente. Y, sobre todo, dejar alguna actividad que comprometa la revisión de los mismos. Oh, oh, Ronda, o sea, no es soltar por soltar el material. No, porque debo dejar alguna pregunta o alguna actividad como tarea hasta el inicio de la clase. Fíjate de qué. Por ejemplo, fíjate, que apliquemos el modelo híbrido aquí, en nuestra plataforma web. Y tengamos clases el día martes. Entonces, yo te dejo mis recursos, mis materiales, mi PowerPoint, todo. Pero dejo una actividad, un foro, por ejemplo, o un cuestionario. Algo breve, que comprometa que revise. Y se vence el lunes por la noche. Bueno, entonces, esa forma de comprometer, esa forma de persuadir la revisión de contenidos, hace que tú ganes tiempo en clase en vivo, presencial. Y es que ya no vas a explicar directamente todo otra vez o lo que estaba en el PowerPoint. Es un nuevo sistema, que no es tradicional, porque teníamos el paradigma de escuchar al maestro que explique toda la teoría, todos los conceptos, toda la parte práctica en aula. ¿Y quién dijo que era el único paradigma? Cuando todo hoy es cambiante. Entonces, ¿qué ocurre en el modelo híbrido? Se entrega todo previamente. Para revisarlo, para leerlo, para que ahí tú ya sueltes algunas actividades que se van a revisar de forma directa, concisa, breve y oportuna en clase presencial. Y es que la presencialidad ya no va a ser como antes, ¿sí? ¿Por qué, Ronald? Por el distanciamiento, por el aforo, ¿sí? Por muchos factores que han ocurrido, no va a ser igual. Entonces, Ronald, ¿me quieres decir que yo tengo que ser creador de un recurso educativo eficiente, directo, al grano, que mis alumnos tengan información concisa, directa, precisa, y crear actividades que pueden llevarse a cabo en aula virtual, y si es necesario, la presencialidad. De acuerdo, es así, es un enfoque nuevo. O sea, Ronald, me está diciendo que hay que volver a adaptarnos. Sí, hay que adaptarnos otra vez. Y pueden salir otros enfoques más. ¿Bien? Vamos a ver ahora de cómo se lleva a cabo la clase híbrida. Vamos a ver por aquí. ¿Qué ocurre? ¿Cómo puedo hacer una clase híbrida? Eh, mira, vamos por aquí. Dale, tómale, tómale nota aquí. Entonces, ¿qué ocurre por aquí? Si yo tengo por aquí alguna actividad, mira, ¿cómo se hace? Sencillo. Por aquí tengo dos momentos. Ahí está, ahí está, por aquí. Modalidad virtual. En modalidad virtual, puedo explicar la teoría. Ahí está, la teoría. Ya. En la modalidad virtual, explico la teoría. Ya. Ahora, la parte práctica, ¿sí? La parte práctica, lo puedo hacer virtual también. Claro. Si es un curso, ¿sí? Adaptable virtual y hay herramientas simuladores, se puede hacer. Ahora, si no me alcanza este tiempo, o no es el adecuado, voy a presencial. Hacer la práctica. Ahora, quizá hay práctica en el curso que involucra instrumentos. Puedo repartir. Puedo hacer que todo el tiempo de esa sesión sea, por ejemplo, ¿no? 50% por aquí. Por aquí puede ser un 25%. Y tú lo defines. Tú defines cómo va avanzando el grupo. Y por aquí 25%. Ah, ahí está. Bien. Esa es la forma. Tú defines. El líder educativo. Tú, como representante de tu curso, te puedes quedar virtual o puedes ser híbrido. De acuerdo a las necesidades educativas, a la realidad económica, social de los estudiantes y los docentes. Porque la transformación híbrida requiere dos cosas fundamentales. La otra es capacitación docente en metodologías híbridas. Y la otra que es la implementación de protocolos. Aforos limitados, espacios con ventilación adecuada para que los alumnos no ganen otra vez el estrés. Pues, ¿qué está ocurriendo? En el nuevo modelo híbrido, los alumnos ahora van con un nuevo miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿Me puedo contagiar? ¿Cómo sé que mi compañero está vacunado? No, ¿no? O sea, es todo un tema. Y si son pequeños, los pequeños por naturaleza juegan. Entonces, el mismo docente también va a tener algún estrés, una preocupación, ¿no? Pero todo eso, con los protocolos, se pueden manejar. Y viene un contexto también de tener mucha paciencia, ¿sí? Y no juzgar, mantener la tranquilidad, cuidarse, seguir, ¿no? Con los estándares de bioseguridad en colegios y en universidades, ¿sí? Porque eso es lo que se está encontrando en este nuevo modelo híbrido. Porque hay algunos que lo están aplicando, ¿bien? Entonces, también, el modelo híbrido, según las investigaciones, ha demostrado que genera también una motivación por el diálogo con los colegas, con los estudiantes, ¿sí? Que también se podría hacer de forma virtual, pero los cambios, los cambios bruscos, generan una motivación, ¿no? Es como decir, cuando uno hace un viaje o hace una salida a algún lugar, vuelves renovado, ¿no? Con otra energía, ¿bien? Es así, o sea, los cambios en el ser humano generan motivaciones, que eso hay que aprovechar. Es un espacio para dialogar y para compartir, ¿sí? Pero, sobre todo, un espacio para también controlar los niveles de inseguridad, estrés y ansiedad que va a haber, va a haber, es normal, el miedo, ¿no? Al contagio. Pero bueno, te cuento cómo hacer la clase híbrida, acá en la siguiente lámina. Para que te ganes, tómale foto a ese modelo, o recuérdalo, porque ya el futuro no es el futuro, el futuro ya es presente. Por aquí vamos a replicar otra vez, otra lámina, para que puedas ver cómo se hace la clase híbrida. Bueno, dos formas de hacer clase híbrida, te voy a contar hoy día dosa, para que te ganes. Bien. Bueno, la primera forma, esta es una bien bacán. Mira, acá voy a dibujar una pizarra. Bien, por aquí voy a dibujar. Por aquí tenemos alumnos, alumnos. alumnos, alumnos, alumnos. Ya, la distribución física, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Entonces, ¿qué están haciendo algunos participantes, algunas instituciones? Bueno, te cuento. Teníamos también una falsa idea híbrida, que creíamos que el híbrido era mitad presencial y mitad virtual para todos, al 100%, pero no es así necesariamente. La creatividad y la gestión educativa hacen que nosotros podamos crear modelos híbridos. Por ejemplo, un modelo híbrido que pueda ayudar es el siguiente. El alumno está escuchando la clase, ¿ya? Está por aquí el profesor. ¿Ok? Ahí está. Y de otro lado, de otro lado, encontramos, mira, por aquí. Vamos a graficar. Vamos a llegar por aquí. Supongamos que estas son peces. Ok, peces. Vamos a colocar aquí. Estas son las peces. Ah, ¿qué quiere decir? De que así como hay alumnos conectados presencialmente, hay alumnos que en ese mismo momento están en simultáneo. ¿Cómo es eso? Claro. Mientras un grupo está de forma presencial, otro grupo está en simultáneo, con la misma clase. ¿Qué quiere decir? Que el docente, así como dicta a este conjunto de alumnos presenciales, en el mismo tiempo, ¿ok? Dicta a todo el otro conjunto. Entonces, lo que ocurre aquí es una doble sincronía. Los alumnos presenciales van a interactuar con este docente que está en físico. Y también van a interactuar los otros alumnos, los que están en la web, los que están ahí, en el Zoom o en el Meet, al mismo tiempo, por algún factor de salud, espacio, realidad. ¿Sí? ¿Sí? Pueden estar un grupo en paralelo, en el Zoom. ¿Bien? Y otro grupo en el mismo tiempo, presencial. ¿Te imaginas, no? Imagínate que aquí yo tenga, frente a mí, y por eso colóquese ese fondo, personas sentadas aquí en este espacio físico, escuchándome, y están aprendiendo, ¿no? Me dirijo a ambos. La mirada a la cámara es bidireccional, ¿no? Los miro a ellos, ellos me ven, apuntan, aprenden, y también ustedes me escuchan, paradigma híbrido nuevo. Entonces, simultáneo. ¿Ya? Diferente a lo que normalmente creíamos. Entonces, hay que ser bien creativo para este modelo híbrido, porque de acuerdo a ello, vamos a encontrar los mejores tiempos, y sobre todo las mejores estrategias para hacer que el aprendizaje híbrido sea eficiente. Eficiente, hablo en términos de salvaguardar, en primer lugar, la vida, ¿sí? La vida del docente y la vida de los estudiantes, ¿no? El principio de la vida aquí prima. Por eso de que se habla de un híbrido con distanciamiento físico, con aforo limitado. ¿Bien? Entonces, ¿sí? Vamos tomando nota al respecto, ¿no? Y solucionar. Y solucionar algunos problemas o retos, ¿no? O retos que van a ocurrir en todo este contexto híbrido. ¿Cuáles son estas realidades que vamos a poder aún resolver y verificar? Bueno, te las cuento. Diez realidades, retos, el aforo reducido de alumnos, tener una lista de alumnos que se contagiaron de COVID-19, docentes que se contagiaron de COVID-19, tomar en cuenta los aspectos de salud, quizás un docente que está en proceso de recuperación, o un post-COVID complejo y duro, ¿no? ¿Qué garantía hay de uno contagio en aula? De estudiantes no vacunados, docentes no vacunados, uso obligatorio de mascarillas, tener el temor de beber agua, ¿no? O no poder comer, ¿sí? Como tranquilamente lo hacíamos. Respetar el distanciamiento físico, no hablar sin mascarillas, y también lavarse regularmente las manos y el uso del alcohol. Bueno, entonces, lo que hago aquí en esta presentación es que podamos nosotros construir tu propio modelo híbrido, ¿sí? Como organización educativa, ¿sí? Provocar, ¿sí? Un nuevo concepto híbrido, y sobre todo también, ya luego, en clase presencial, ¿sí? Trabajar algunas otras técnicas, ya en la cancha. Entonces, aquí ya estamos dentro, ¿sí? Aquí ya estamos en la cancha, en clase, ya. Ya hice mi entrega de recursos en video, ya hice la entrega de mis materiales, ya hice la entrega, ¿sí? de todos, ¿sí? Mis PowerPoint, mis infografías, ya entregué todo, ya dejé una actividad. Ahora vamos a clase presencial, con aforo limitado, con distanciamiento físico, ¿sí? Y voy con otras estrategias también. Voy aquí, a aplicar, ¿sí? Y a solucionar problemas, ¿sí? Aplicando AVP, por ejemplo, ¿no? O sea, voy directo a trabajar lo cognitivo, y vuelvo a insistir con ello, ¿no? Si estamos en un entorno presencial, vamos a explotar positivamente lo cognitivo, vamos a alternar, e integrar, ¿sí? Sobre todo, lo último, vamos a integrar, lo que yo hacía, por ejemplo, lo que yo hacía, de forma virtual, lo voy a complementar, en el entorno presencial. No redundes, ¿ok? No redundar, no redundar, no hacer lo mismo que hacía, aquí, en virtual, y aquí en presencial, no tendría sentido, ¿ok? Debo aprovechar el máximo virtual, e ir directamente a la presencialidad, a meter los goles, ¿sí? Como se dice, de frente, ¿ok? Hacer método de casos, ¿sí? Hacer algunas actividades, por ejemplo, de rompecabezas, o debates, pero rompecabezas como estrategia, ¿no? Como estrategia de analizar las piezas, ¿sí? Analizar las piezas, pedir algunos conceptos, trabajo en equipo, ¿ok? Bueno, eso es para un tipo de educación, ¿no? Para un nivel educativo, o sea, hay estrategias híbridas, directas, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que entiendas, es que, en el modelo híbrido, tienes que aprovechar la presencialidad al máximo, cada minuto valioso, para que cada alumno, también, en el trayecto de la clase, pueda compartir nuevos hallazgos, pueda compartir opiniones, puntos de vista, y hacer una retroalimentación global, ¿bien? Alcanzar los aprendizajes, y explicar, ¿sí? Las dudas, y consultas que existen, no olvides que este modelo híbrido presencial, en la parte, en la cancha, ¿sí? Requiere bastante acompañamiento, ¿sí? Bastante orientación, y sobre todo, que los ayudes a resolver sus dudas, porque ya hubo algo previo, que se entregó en plataforma, o que entregaste por WhatsApp, y que puedes hacer un pequeño resumen, de unos cuantos minutos, pero, lo ideal es que trabajes, las actividades, de aprendizaje, ¿eh? Bien, así que dale, vamos por aquí a ver algunas más, importantes, para este elemento, de los métodos de enseñanza híbrida, ¿ah? ¿Qué más puedo hacer en clase? Que expongan brevemente, ¿ok? Dale una rúbrica, para la exposición, ¿pueden ir de frente a exponer, y a socializar? Sí, correcto, pueden ir de frente, puedes aplicar el juego, de roles, o la simulación, así es, ¿cómo asigno los roles? Puedes trabajar una herramienta TIC, por ejemplo, el WordWall, para asignar los roles, puedes simular entrevistas, así es, también, para intercambiar opiniones, ¿sí? Y otras estrategias híbridas, como el sorteo de actividades, ¿sí? También trabajar la parte de investigación, y podamos nosotros, ya tener listos, ¿sí? Los recursos y materiales, que vamos a entregar, semana a semana. Y bueno, todo lo que te he explicado, es una estrategia global, ¿sí? Todo lo que hemos visto, hasta el momento, es una estrategia global, de modelo híbrido, cuyo factor clave, es inminentemente, planificar. Si no planificamos, no vamos a poder hacer, una buena distribución, del curso. Asignación de los horarios, ¿sí? ¿Cuántas horas? Si un curso tenía, de forma presencial, tres horas, ¿cuántas van a ser ahora, virtuales? ¿Y cuántas serán presenciales? ¿No? Es el gran reto, ahora, resolver. ¿De qué va a depender esto? De muchos factores. Las competencias, las capacidades, nivel de salud del docente, ¿sí? Nivel de manejo de herramientas TIC, en modalidad virtual. Ah, quizás tengo solamente docentes, que van a hacer, full práctica presencial. ¿Ok? Habrá algunos otros, que trabajen de forma, virtual. ¿Bien? Preparar los materiales de clase, y sobre todo, implementar aquí, ahí está, implementar las actividades, en el aula, partiendo de lo que uno, normalmente hacía, ya, en la virtualidad. Considerar también, de que en el modelo híbrido, ¿sí? Vamos a tener, momentos, ¿sí? De virtualidad. Amplios, ¿eh? Recuerda, habrán algunos cursos, que se van a quedar virtuales, 100%. No es necesaria la presencialidad. Habrá algunos cursos, que van a ser virtuales, más presenciales. ¿Bien? Entonces, que nos damos cuenta, en esta ecuación, global de las TIC, que la virtualidad, aún prima. Por lo tanto, debo seguir, fortaleciendo, habilidades, docentes, y manejo, de herramientas TIC. ¿Y qué tipo de TIC? Dos fundamentales. TIC interactivas, voy a colocar aquí, interactivas, y las otras, que son colaborativas. Ah, si yo quiero, llegar a clase, presencial, y con el mejor nivel posible, debo de haber hecho, una virtualidad eficiente. Y para que la virtualidad sea eficiente, debo, hacer la clase, con una buena metodología, y sobre todo, con buenas herramientas. Dale.